En plan, se streamea, pero luego lo resuelve... Sí, tengo ese, pero ¿qué? Tengo que configurarlo para que se juega el micro, se juega el juego, etc. Ah, bueno, eso lo... Eso es fácil. Eso sí, en un par de minutos. Quería tener la imagen ya que tú tenías el sonido. Ah, sí, la verdad es que sí. Para tener ahí varias... Es que a mí lo que más me gusta es en plan... Que no se tiene que guardar en mi ordenador. Si no, eso es un coñazo. Es un mountain hit. A ver, vamos a planificar esto. Yo creo que podemos caer por esta zona de aquí, que hay pocos coches, pero no creo que caiga mucha gente. Entonces podemos buscar coches tranquilos. Es que si caemos ahí, ¿a dónde vamos? A ver, piensa que... No importa a dónde vayamos hasta que no estemos todos, ¿sabes? Con un coche. Vale, ¿dónde caemos que hay muchos coches, decís? En rojo por lo menos hay dos coches siempre, hijo. Yo creí en rojo. Yo creí en rojo. Mataba a todo el mundo. Cogía los coches, ganaba la partida. Y luego hacía una carreriza. Sí. Pero bueno, Jorge, es que también podrás grabar cómo te atropellan a ti, ¿no? Te ha atropellado, hijo de puta. Claro, claro. Tendrás ahí dos perspectivas. Atropellar y ser atropellar. ¿Qué joder? A ver, la he... Me hostia con el cara si es espectacular, joder. ¿Estás grabado tú? Sí. Justo lo que pensaba. Vemos que su mejor zoom montaje solo con sus mejores momentos. Está como editado en plan, mirad cómo vano. Con las voces ahí dobladas. ¡Oh, soy un perdedor! Jajajaja. Hasta que haya ganado ya dos. Joder, yo creo que eso... Y ha acabado dos. Todas las demás no las ha acabado. Bueno, vale, para mí eso. Una. Una he sido el último en sequedad en vivo, que todo el mundo lo recuerde. Que uno de los dos pille las carreteras paralelas y yo pillo la otra. La grande. Vale, yo tengo un buggy. ¿Cómo? Ah, que has caído ya. ¡Ay, la puta, que está en Pekinso! ¿Quién? ¿Quién? El Jorge, no lo ves. ¿Dónde está? No ha respetado lo que se dijo en la asamblea. Una pasada. Es un hereje. Mira, mira. Id buscando el coche, vosotros dos os ponéis de acuerdo. Entonces yo voy buscando el que necesitamos. Yo ya tengo el coche. Tengo un jeep. Vale. ¿Y Luis, Luis? Yo creo que tengo algo que sentir... Luis, ¿una carrerita para atropellar a Jorge o qué? Por tu traidor. Y hereje. No respete las normales de la asamblea. Pero a ver, porque aún tenéis que encontrar los dos el mismo coche. ¿Qué? Voy a buscar gasolina. Vale. Tenemos que mantenernos vivos. Estáis en Azka. Es imposible de morir ahí. Yo solo quiero gasofago. Creo que es la primera vez que estoy buscando gasofago. De momento tengo un Dacia. Vamos en jeep los dos, creo. Voy en busca de un jeep. Busca gasofago mientras el Jorge hace cosas. Creo que al can se la ha pegado. Ahora os tenéis que atrincherar en un sitio y esperar a que lleve. Si es que lleve. Coche. Venga, hombre. Venga, pirico. Otro ahí. ¿Qué veis tú? Me están pegando a mí. Ah, vale. ¿Hace falta que salga al cubrirte? Eh, no. Digestivo. Vale. No tengo miedo. Escucha, voy a dejar mi coche aquí. Es que aquí si me vienen no puedo salir. Escucha, yo si consigo gasolina me va a salir en movimiento, eh. Aunque... Que en movimiento es más difícil que te maten. Yo baño. Y si quiere ir subiendo hacia aquí o algo, ¿sabes? ¿Hacia dónde? Por donde va hacia mi carretera. Ah. Tío, tío, tío. Sí. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Veo una moto, paso de ella. No obstante, la voy a marcar aquí por si acaso. Nunca se sabe. He volcado a Luis Miguelito, ayuda Hostia, mareo Joder, me has hecho girar Solo da para sacarte ventaja, pollo Esto no es una carrera, Mario Vale, pero si lo fuera estoy ganando Pero ahora sí voy a ganar yo Vale, momento tenso Ay, la puta que están ahí Luis, si fallas ahora, estamos perdidos No, yo estoy salvado Ay, ay, ay No, el líder condenado, cabrón Qué pollo, no La verdad es que hay que pasar por Jetson Igual no es la mejor idea Pero me chompito Perdón, pito de huevo Tiene un solo Escuchad, lo que llega allí me he quedado sin la peli Ah, sí, yo también voy a cojo de la fila Cojo de otro Jip Yo voy por la mitad Nada, me voy a hacer un chiste Jip Oh, tiré la misma gasolina exactamente De menudo gasto de energía innecesario Voy a pasar que ha habido algo Tío, es la hostia de esta playa Y me acabo de dar cuenta de por qué Ahora ya sé cómo coger exactamente Todas las cuestas y curvas Escucha, hay necesario, te lo juro Algo de gas, Opa Coño Queda un minuto y vinte para que cierre el Que no lo ha jugado, supongo Ah, hombre Está horrible Está horrible, pechos Chabón, quería hacer el mal Coches, gasolina, cualquier cosa, vale Desplagaos La cara era el justo llegar a ese árbol ¡Hazme, hazme! Ahora se estrella Da veinte vueltas de campana Explota dos veces Vale, vamos a parar aquí A ver si hay gasofa Que suele haber gasofa en estas gasas Vale, Mario, me estoy quedando seco Vale Oh, gasofa, ya tengo Espero que tengas más que yo No, no tengo Para, que paro No os pedéis, tú, no os pedéis ¿Cuántas tienes, pues? ¡Ay, la puta, Jorge, Luis! Ahora, lleva de hasta un vehículo Eh, ¿qué hacemos? No sé, si llega la carretera Es una amenaza, Mario Tengo que hacerlo porque me estás obligando No Es una petición Es una petición formal, muy agradable Vale Pero tú eres un martitirito, ¿cómo no lo hagas? Es importante saberlo Si nos quedamos sin gasolina a mitad de trayecto Que es lo que va a pasar, seguramente Escucha, esperad que yo tengo Pues, dado que me ha robado el coche Pues, eh, te vas un martitirito Hay jeep, hay jeep Vale, dale, lo pillas La necesitas tú Eh, pues si hay un jeep nuevo por ahí Le puedo dar la gasolina Hay un jeep ahí al final Hay otro jeep al final, eh Voy a pillarlo, Luis Miguel ¿Hay otro jeep al final? Sí ¡Era mentira! Era para que no bajaras el jeep Es verdad, es verdad Lo estoy viendo Sí, sí, hay un jeep Dios ¿Y ahora dónde hacemos la carrera? Porque se va a cerrar el punto ¿Dónde nos pilló y íbamos a...? Te mata, ¿no? O sea, desde cuando ha sido un problema Que se cerrar el punto Nunca ¿De intentar no matarme, Mario? ¡Coño! ¡Ya te matan otros! ¡Pero rico! ¡Pero es que estáis a saber ni tú! ¡Pero a matarme, Mario! ¡Me lo debes! ¿Por qué os vais a saber ni tú? A coger el coche Se están zumbando entre ellos ¡Te va a atropellar, te va a atropellar! Luis Miguel se va a atropellar ¡No, Mario! ¡Tengo esperando! Está muy complicado esto de buscar tres coches Jorge, atropella, Mario Nos van a ir a lutear seguro A lutear alguno Ay, me he desonido vivo Lo quité Todo era para que no le desplomarles la kill Luis Miguel No se la ha dado, ¿no, Mario? O sea, sí Te he matado, te he matado Te he matado Te he pasado por encima Vamos, como si no fueras así ¿Pero por qué te plotes? Sí, claro De hecho Estaba ya en salvo No aporreando a la mesa Y he mirado el Flee for you Están ahí, están ahí ¡Dios, Jorge! ¡Dios, Jorge! ¡Voy a ir al Flee for you! ¡La poñera! Lo ha reventado, lo ha reventado, ¿verdad? Lo ha reventado Lo ha reventado, ¿eh? Es un héroe, ¿eh? Es un héroe Se le ha recordado Lamentable Lamentable, Jorge Se le ha olvidado a este hombre Cómo se juega al Poo, ¿eh? Es que es lamentable esto ¿A poco que hagan algo? Le está dando de culo a uno Y la cabeza al otro Es un genio, es un genio Es un genio malísimo Madre mía, la min Ya nadie recuerda que ha atropellado a uno De dos, que es malo Es horrible, ¿eh? Esto, ¿eh? Con lo fácil que lo tenía Lo tenía hecho, ¿eh? Hombre, se lo habíamos dejado chisimo a Luis Miguel Anda El cebo bien colocado ¿Qué más quiere? Tenía karch con silenciadores El nota que mata el Karch Bueno, último intento, ¿eh? Está jodido, está jodido Y no podemos hacer partida personalizada o algo Hostia, igual no, ¿eh? Es que no creo Creo que... A ver ¿Cómo se crean? A ver, espera Es que creo que hay que abandonar esto Espera Dejar equipo Crear partida No sé ni cómo he entrado Ah, que es crear, no cerrar, vale Modo normal Por defecto Erangel FPP ¿Habéis visto que ha muerto Stan Lee? Sí, sí Ah, buenas horas, chispi No, hombre, que lo he visto antes Pero que me acabo de recordar ¿Por qué me invitas? En un momento Es que me quería unir y te invito Escala de batalla Escala de batalla Aunque creo que no será lo mismo Estará... Se sentirá vacío el mapa No voy a disponer Input sesión NAME Lo pongo privado Password 1, 2, 3, 4 Input sesión NAME Acaba de decir Nuestra contraseña Súper secreta De todos los videojuegos En el Diri 1, 2, 3, 4 No lo he hecho No lo he hecho Ahora podrán unirse Nuestras campañas de Estelares He creado, he creado Uniros, uniros Pero se me está echando Una batallita Mira a ver No puedo, ¿o qué? Buscas en partidas personalizadas Modo normal Ah, claro O igual te puedo invitar Salíos del equipo Dios Ya Como te busco por... Sí, aquí Salta Z es gay Lo pone ahí No es guay No, sí Oh, Salta Z es gay Mira, ya está Os he invitado a la partida Personalificada Ya estáis, ¿no? Dios, y aquí podemos hacer carreras Hasta de más personas Dios Eh, eh, eh Ah, qué negocio Pero no nos veremos en el mapa Ay, es verdad Espera Jugadores de equipo Cuatro Confirmar Ya está ¿Y ahora qué ha pasado? Es que he creado equipos Estamos todos en el mismo Y hoy nos veremos en el mapa Como sabemos que estamos en el mismo equipo Porque estamos en el Team 1, ¿no lo ves? Ahora Y ahora Mario se ha movido al otro lado Pero al que queréis ir, vale Es que John tenía la pantalla vieja A ver Si Primo, Chivo y Hijo se quieren otro día O me parece que hemos tenido un pequeño problema Espera No Mínimo treinta y dos jugadores A ver Espérate Y ha vuelto Pilar Se ha vuelto Pilar No, dice no hay suficientes jugadores para iniciar el juego Ahora Mario, llaman tus amigos Joder Treinta y dos ahora Sí, venga Te consigo cuatro si quieres Ahora, en un instante Solo con una llamada Cuatro Que jueguen al Poo Y se quieran meter a esto Hazlo aunque sea por molestar Se me caga A ver Igual esto se puede hacer Pero en el En el En el En el otro servidor, ¿sabéis? En el otro launcher En el de En el de ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo En el test server Uf Te pasas Se puede intentar Como ha dicho Luis Miguel Puff Te pasas Espera Bueno, no sé si en un momento A ver si se puede crear de otra forma ¿Cómo que? No, en verdad no La abstinencia Va todo muy bien Se ha intentado ¿Qué hacemos pues? No hay ni forma de crear Creo Para tres personas solo Supongo que lo hacen Para que no Es para no nos saturar y tal Pues nada Hacemos Intentamos una última normal Y que le den si no Va Me apetece un Lolo, ¿eh? No te voy a mentir, chavales Un Lolo no Un naranzejo Con el primo Y el chipi Es que no tiene tanta emoción Como la carrera Pero hombre Podemos jugar carreras luego Mañana Un aranzejo Te agradezco la intención Pero que de verdad que no Nada, que me apetece un aranzejo Que he salido del team Venga, vale Vale